Traemos gratitud en el corazón y le cantamos un canto de gratitud a Cristo Aleluya Usa tus manos y alávale con todo tu corazón a Cristo Gracias Señor Gracias por el malo Santo Señor Por el que estamos en el Señor Alguien que tendría que caer y no dice va Vengo a cantarle a Dios Aleluya Y es un canto de gratitud Esa es la calabaza Y él ya me controló Tiene tu sangre allá en la cruz Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Por la paz que tú me has dado Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Por la vida que tú me has dado Es por eso Gracias Señor A su nombre De recordar que se puede hacer misterio Que puede pasar muy alegrada Solamente los frutos de labios Y las palabras que tú me has dado Y las palabras que tú me has dado Aleluya Mi Señor Él está en este lugar para llenarte Está allí Está allí Aleluya Mi Señor Lo siento en mi Lo siento en mi Lo siento en mi Aleluya Aleluya Y qué felicidad Y qué felicidad ¡Qué felicidad! ¡Levanta su voz y gracias! ¡Vamos! ¡A la mano! ¡Ele va a ir queridos por el avión! ¡Ele va a ir queridos por el avión! ¡Ele va a ir queridos por el avión! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Ele va a ir queridos por el avión! ¡Vamos! ¡Ele va a ir queridos por el avión! 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 ¡Ele va a ir queridos por el av Así es, hermano, Dios me ayudará Mira, Jesús está aquí Mira, Jesús está aquí Él está aquí Mira, Jesús está aquí Está para llenarte Paciencia, hermano, Dios me ayudará Espíritu Santo Desde tu estuola oscura se sienta a pasar Vamos, tú y ganas Lléname, 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 lléname No te cuento cariño, no te cuento, diga No te cuento, Espíritu Santo No te cuento cariño, mamá Sólo te cuento cariño, tu corazón y a tu lado Lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Lléname con tu poder Lléname con tu poder Lléname con tu poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Y cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder En su nombre hay poder En su nombre hay poder En su nombre hay poder Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Y todo es posible Si puedes creer Y todo es posible Si puedes creer Se mueve la mano de Dios En su palabra viva En su palabra viva En su palabra viva Y todo es posible Si puedes creer Y todo es posible Si puedes creer Se mueve Se mueve Vamos Se toca Se mueve Se mueve Se mueve Tócate, 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 tócate Se mueve Se mueve, se mueve Se mueve Él está aquí 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 para sanar, el mundo para salvar, está aquí, aquí el que caminó, sobre las aguas, aquí el que caminó, sobre las aguas, aquí el que caminó, sobre las aguas, está aquí, 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 está ¡A su nombre de gloria! 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 ¡Más, más, más, más! ¡Reciba vuestras en esta canta! ¡Reciba! ¡Es espíritu santo que te sienta! ¡Es espíritu santo que te sienta! ¡Es espíritu santo que te sienta! ¡No tengas miedo a esta gloria de Dios que te sienta! ¡No tengas miedo a esta gloria de Dios que te sienta! ¡Es espíritu santo que te sienta! ¡Es espíritu santo que te sienta! ¡Aquí está tu pueblo que te ama! 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 En el Espíritu Santo como hoy en esta tarde Chachauru, 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 carico, jorada Necesito nuevas fuerzas, papá Necesito nuevas fuerzas, papá Está aquí Aleluya, dice Dios, es feliz Está aquí Está aquí Aleluya, dice Dios Papá, levanta su voz conmigo, levanta sus manos conmigo Y lo siento en mí ¡Vamos, síganos! ¡Vamos, síganos! Aleluya, dice Dios, lo siento en mí Lo siento en mí Lo siento en mí Aleluya, dice Dios Lo siento en mí Aleluya, dice Dios Reciba nuevas fuerzas, papá Has venido por fuerzas de Dios ¡Vamos, reciba! Es para mí, es para ti ¡Vamos! Aleluya, dice Dios ¡Vamos, reciba!